Lo que pensamos que son reacciones fisiológicas, como un bostezo, o es más, a veces esta caricia que sí provocamos, pueden llegar a ser grandes aliados para tener una pausa y así hacer un escaneo. No te despegues porque te voy a platicar más. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué ocurre? Evidentemente, este bostezo surge para algo. De nuevo, son respuestas físicas, donde al sentir que a lo mejor ya no estamos oxigenando tan bien, donde a lo mejor el hecho de que otras personas lo hayan hecho. Y mi neurona espejo, y que ya hemos hablado muchas veces de ella, que es esta neurona que tenemos y que reproduce el lenguaje corporal de otras personas. Entonces, este neurona espejo, cuando ve a alguien bostezar, dice, Oh, oh, creo que podríamos quedarnos sin oxígeno en cualquier momento. Entonces, entre que sí y entre que no, no voy a investigar. Mejor bostezo, oxígeno y cargo de nuevo esta, digamos, que dosis de oxígeno que mi cuerpo requiere. Es entonces increíble saber que sí existe para algo físico. Pero, ¿qué pasaría si el día de hoy te dijera que pudiéramos utilizar este bostezo con fines, sobre todo, de conciencia y con fines, además, para tomarnos una pausa? Y es que, a ver, no es lo mismo hacer el ar, ar, ar y fingirlo, a que cuando realmente sentimos ese bostezo, ¿a poco no es como si receteáramos, digamos, que un poco nuestro sistema? Y en ese momento, ahora sí como, a ver, ¿qué me estabas diciendo? Es como volver, digamos, que a conectar de nuevo, porque como tal, se generó de nuevo esta dosis de oxígeno suficiente para que podamos otra vez tener suficiente energía y funcionar de una manera adecuada. El bostezo, entonces, es el día de hoy. Una de las propuestas que te tengo cuando estamos sumamente enojados, cuando estamos a lo mejor un poco irritables, cuando a lo mejor no entendemos cómo nos sentimos, porque, digo, a mí me ha pasado el, ¿cómo te sientes? Pues es que, pues, no sé. Cuando estemos en ese, no sé, es el momento, entonces, de esforzarnos por generar y producir bostezos reales. Te invito más o menos a que empieces practicando con unos dos y vas a encontrar más o menos que al tercero o cuarto empiece a haber un efecto fisiológico y, de nuevo, con fines que en nuestra corteza prefrontal, digamos, que empieza a generarse otro nivel de conciencia. ¿Qué pasa? Que este tipo, entonces, de herramientas, lo que nos ayuda es empezar a tener una visión un poco diferente de cómo estábamos viendo las cosas. Y cuando, además, este trabajo se hace a través de la conciencia, es decir, yo elijo fomentar mi bostezo para generar, entonces, un trabajo de conciencia, la invitación sería a que, antes de hacerlo, escanees cuerpo. ¿Qué es lo que está ocurriendo conmigo? ¿Qué pasa con mi cara? ¿Qué pasa con mis hombros? ¿Qué pasa con mis brazos? ¿Con mi tronco? ¿Con mis pulmones? ¿Con mis órganos? ¿Con mis piernas? Y después de haberlo escaneado y ahora sí, de generar o bien empezar a producir, de manera primero muy forzada, pero después de una manera muy natural, estos bostezos, te invito a que repitas exactamente el mismo escaneo. Y a través de ese mismo escaneo, empieces entonces a ver qué fue lo que ocurrió. Te puedo casi apostar, garantizar, que lo que vas a empezar a ver son cosas sumamente interesantes. Porque para empezar se va a reducir muchísimo la tensión, pero después es muy probable que hasta logres cambiar completamente la emoción que estabas sosteniendo, porque de nuevo es como si hubiéramos reseteado nuestro sistema. Así es entonces como el bostezo es un gran aleado en estos momentos de tensión, en estos momentos donde no sabemos cómo nos sentimos, y sobre todo en estos momentos que requerimos esta pausa. Esta pausa, acuérdate, que nos ayuda a que en un momento de muchísimo estrés respondamos y no reaccionemos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La respuesta es a través de un proceso consciente, meditado, donde podemos ver las consecuencias a largo plazo. La reacción es cuando de manera instintiva, a través de lo que yo estoy sintiendo, automáticamente busco la forma de defender y sobrevivir. Y esa es la que normalmente nos ponen aprietos. Recuerda que el problema no son las emociones, sino más bien lo que hacemos con ellas. Entonces el bostezo puede ser como una forma de poner un frenito de mano y de esa manera empezar a cambiar nuestros tiempos de reacción. Ahora, te había hablado también de la caricia. ¿Qué pasa con la caricia? Y sobre todo, cuando estamos hablándonos mal. En esos momentos que nos estemos hablando mal, te invito a que si lo puedes juntar estas dos estrategias, es decir, primero me genero un bostezo y después regreso a mi cuerpo a través de una pequeña caricia, lo que vas a empezar a sentir entonces es una sensación de apapacho y de bienestar que cuando estábamos con el grillito tan inquisitivo en este enemigo número uno que todos somos de nosotros mismos, es momento entonces de decirle, a ver, tranquilo, cálmate. De manera metafórica, pero también a nivel bioquímico. Te hablé en otro video acerca de los beneficios que tiene el tocar a la gente. Pero claramente también el tocar a la gente no es nada más de ellos y sobre todo el efecto que yo les puedo generar. Yo también me puedo generar el mismo efecto cuando yo me toco y de esta manera entonces empiezo a segregar cierta bioquímica. ¿Quién iba a decir que tenemos dos herramientas tan a nuestro alcance para ponerle un hasta aquí, un estate quieto, un cállate? A veces estas palabritas que no nos sirvan de absolutamente nada. Bostezar y sobre todo generarnos una caricia. Nos ayuda a regresar al presente, nos ayuda a hacer conciencia de nuestro cuerpo, nos ayuda a tomar una pausa, pero sobre todo nos ayuda a ver a largo plazo. ¡Qué maravilla poder hacerlo en cualquier lugar! Porque además estas herramientas son socialmente aceptadas. Bueno, el bostezo no siempre, pero por lo menos la caricia en cualquier lugar puedes tú también estar haciéndolo de una manera muy sutil, de nuevo para volverte tu mejor en este amigo y no tu peor enemigo. Si alguna vez has practicado cualquiera de estas dos estrategias, te voy a invitar a que me las compartas. Si ya lo estás haciendo a partir de ver este video, me va a fascinar escuchar tus resultados. Porque acuérdate que uno de los grandes retos no es nada más darte información, sino que retemos juntos esta información y que juntos entonces vayamos sacando nuevas teorías. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial y me fascina tener este espacio porque juntos nos volvemos nuestra mejor versión. Si te gusta y si te sirve, te voy a invitar a que lo compartas, que además le des like, que además, bueno, por supuesto lo comentes porque es la forma en como de hecho puedes apoyar este canal. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, pero que además actives la campana para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Porque hasta esas campanitas podrían llegar a ser recordatorios para regresar aquí a la hora y sobre todo para conectar con esta mejor versión que todos tenemos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!